Hola y bienvenidos a este vídeo en el que actualizamos nuestro escenario inversor de PharmaMar. El motivo que nos impulsa a grabar el vídeo es la reciente publicación de los resultados 2021 que en nuestra opinión confirman el éxito de Cepcelca, el último lanzamiento de la compañía, un tratamiento novedoso para el cáncer de pulmón recurrente microcíptico. Además de esto, el pipeline evoluciona favorablemente, especialmente los ensayos con aplidina como tratamiento para pacientes de COVID-19. Ensayos que de culminar con éxito se posicionaría PharmaMar como una de las compañías al frente de esa temática. Además, prosigue la investigación en Estados Unidos con Silentis para el tratamiento del ojo seco y la degeneración de mácula. Si volvemos a Cepcelca, el proceso para su aprobación plena avanza, tanto en Estados Unidos como en Europa, y un ensayo combinado que se está llevando a cabo con Nidiotecan para tratar otros tipos de cáncer, pues evoluciona favorablemente. Y pasando a Yondelis, sus ventas siguen aumentando, ya representan el 40% del total, a pesar de ser un producto razonablemente maduro, y sirven para dar una mayor recurrencia y visibilidad a los resultados. Vamos a dar unas rápidas pinceladas a las cifras de los resultados del primer trimestre, 2021. Las ventas son 51 millones de euros, disminuyen un 49%, pero aumentarían un más 100%, es decir, estaríamos doblando si se excluye el efecto de un ingreso no recurrente que correspondía a la licencia de Cepcelca en Estados Unidos. Con esta caída de ventas, como es lógico, vemos un retroceso en los principales indicadores. El EBIT da cae un menos 73% a 19 millones y el beneficio neto un menos 66% a 24 millones. Si medimos el cash flow libre recurrente, es decir, excluyendo el efecto del año pasado del cobro por esta licencia, el cash flow libre aumenta un más 46%. Y la tesorería neta se sitúa en 181 millones de euros, importante resaltar que la compañía tiene caja neta, y supone un aumento de más 11% desde diciembre de 2020. Las ventas y beneficios retroceden por el efecto que tienen las ventas del primer trimestre del año pasado de un ingreso por royalties asociados a Cepcelca, que se produjo el año pasado y que distorsiona la comparativa. Sin este efecto, los crecimientos son atractivos. La compañía está generando cash flow libre, ha mejorado una estructura financiera que ya de por sí era saneada, generando tesorería neta. Y esta posición de tesorería garantiza el poder acometer sin problemas financieros los desarrollos de productos que tienen en curso. Nosotros aprovechamos para reiterar nuestra recomendación de comprar y nuestro precio objetivo de 125 euros por acción. Lo único negativo que vemos para el año 2021 es un flujo de noticias menor que el que tuvimos durante el año pasado. Este es un año de investigar y desarrollar productos y avanzar en los desarrollos en curso y no tanto de conceder licencias de productos que ya existen y que el grueso de las licencias se consideren el año pasado. Muchas gracias por su interés en Farmamar y nos vemos en un próximo vídeo.